Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo para mi canal y en este vídeo nos encontramos aquí en el evento de Pancake Empire Tower Tycoon, donde tenemos un nuevo ítem gratuito, ha salido una nueva actualización donde vamos a poder obtener un panqueque superhéroe gratis para nuestro avatar que va en la parte del hombro gratuito, ¿qué es lo que hay que hacer? bueno obviamente tienen que estar en juego y ahora lo que tienen que hacer es invitar un amigo, ¿cómo se hace esto? bueno van acá a la parte izquierda donde dice amigos y acá invitan a un amigo el que ustedes quieran, en mi caso yo voy a conectar otro dispositivo que sería con mi cuenta secundaria para que me una y me pueda dar el ítem, si no ustedes pueden organizarse con un amigo y lo invitan y que se una a su juego al mismo servidor tiene que ser para ganar el ítem, bueno ahora sí lo que voy a hacer es unirme con mi otra cuenta secundaria que sería la de Merce YouTube, a ver dónde está, bueno ahora sí yo me voy a venir con mi otra cuenta secundaria, mi mismo servidor así que ahí me estoy uniendo, bueno ahí pude invitarme a otra cuenta que tengo así que ahí me estoy uniendo y como pueden ver ahí me ha dado el ítem porque ya me invité así que genial, ya lo tengo llamado al emblema y ya tengo este super delicioso super auré en mi inventario, genial, bueno lo que tienen que hacer es ir a la parte de amigos, apretar invitar y ponen invitar y ahí la otra persona se tiene que unir desde la notificación de invitación y eso sería todo, gracias por el vídeo y nos vemos en la próxima, chau chau, dejen su like, suscríbanse para más y activen la campanita, nos vemos a más a más a a a